En el video de hoy te voy a enseñar una poderosa técnica para atraer dinero usando canela. Sí, canela. Y funciona porque da resultados maravillosos. Te enseñaré el paso a paso cómo aplicar esta técnica, cómo usarla de manera correcta y sobre todo cómo sacarle el mayor provecho para que la abundancia llegue a tu vida. Y si te has sentido en algún momento estancado, que las bendiciones no están llegando a ti, que no sabes cómo hacer para materializar las cosas, esta técnica va a ayudar para eliminar cualquier tipo de bloqueo y poder abrir las puertas a la abundancia para que se manifieste todo lo que tienes en tu mente. Así que préstale muchísima atención y saca papel y lápiz para que no te vayas a perder absolutamente nada, porque estoy 100% seguro que esta técnica va a potenciar tu vida al máximo. Así que antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video, ninguna enseñanza que estamos montando a diario, para que lleves tu vida al siguiente nivel. Así que, ¡empecemos! El día de hoy profundizaremos sobre una técnica maravillosa que vamos a utilizar canela, así que efectivamente vamos a necesitar canela. Aquí tengo una y te voy a explicar el paso a paso cómo la vamos a aplicar. Se ha estudiado muchísimo sobre el poder que tiene la canela para poder hacer que las partículas energéticas empiecen a moverse y a manifestarse. Cuando tú tomas la canela, lo que hay es una potencialización de energía. Y el gran maestro Sanger Mann decía que donde usted pone la energía es donde se materializa. Un gran metafísico maravilloso en ley de atracción. Y comprobó que la canela tiene propiedades maravillosas. Por eso se usan muchísimos rituales, pero yo hoy te voy a compartir dos que uso personalmente y que me dan resultados espectaculares y maravillosos. Así que lo único que vas a necesitar es un poquito de canela. Yo ahorita la tengo metida en una bolsita. Ya te voy a explicar por qué y nada más. Puedes utilizar esta canela en rama o puedes utilizar canela en polvo, pero yo te recomiendo esta. Más adelante te vas a dar cuenta por qué, ¿de acuerdo? Así que muy importante, solamente necesitas un material y seguir las instrucciones paso a paso que te voy a dar a continuación. Pero si eres nuevo o no va por acá, mucho gusto. Soy Juanca Cortavarría. Soy el fundador de Academia Valientes, especializas en ley de atracción y manifestación cuántica del ser. Y esta enseñanza que te voy a compartir a continuación está en nuestro programa de manifestadores cuánticos del ser dentro de la Academia de Valientes. Y la comparto contigo porque estoy 100% seguro que te va a llevar tu vida al siguiente nivel. Entonces arranquemos con la primera técnica. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es que te vas a conseguir canela. La canela como sirve potencializadora, lo que va a hacer es potencializar tu deseo de abundancia y de dinero. A ver, cuando nosotros nos programamos a nivel mental de recibir la energía, nosotros empezamos a subir nuestra vibración. Te explico. Como lo he explicado en varias oportunidades, el dinero y el amor son de las dos energías más poderosas que tenemos nosotros y al subirla subimos en un estado tan maravilloso en donde nos conectamos para poder atraer. ¿Qué pasaría si nosotros aplicaríamos estos dos sentimientos y los combinamos? Tenemos una bomba absoluta de manifestación. Por eso esas dos técnicas son tan poderosas. Por eso quiero que escribas ya mismo en los comentarios yo atraigo todo lo que me propongo. Quiero que esto sea interactivo. Quiero que participes activamente en esa manifestación de abundancia que va a llegar a ti. Así que escríbalo ya lo mismo en los comentarios para que estés conectado y decretes de que absolutamente todo lo que quieras lo vas a atraer. Así que el paso número uno y la técnica número uno es que vas a utilizar canela. Vas a sacar una ramita de canela. ¿De acuerdo? En este momento la ramita de canela la vas a colocar al frente de ti. La vamos a activar. ¿Cómo la vamos a activar? Gracias Dios por la abundancia suprema que está llegando a mi vida. Amén. Hecho está. Lo repetimos. Gracias Dios por la abundancia suprema que está llegando a mi vida. Por la última vez, tres veces. Gracias Dios por la abundancia suprema que llega a mi vida. Coges esta canelita y la metes en tu cartera. La cartera tiene una energía importantísima a nivel de manifestación. Juanca, pero yo en la cartera nada más tengo un documento y no tengo nada ni un solo pesito. No pasa nada. Porque esto lo que va a hacer es colocar nuestra energía potencializadora en abundancia. La canela lo que hace es que potencia la energía de manifestación y atracción monetaria de abundancia hacia ti. Al colocarla en la cartera la vas a cerrar y la vas a usar siempre. ¿Por qué te dije que la puedes usar en polvo? Sí, pero te puede ensuciar documentación o tal. Por eso yo recomiendo esta porque esta no te va a ensuciar tanto. ¿De acuerdo? Juanca, pero en este momento usted por qué la tiene en una bolsita. ¿No sería bueno meterla en una bolsita? No, no se utiliza en bolsita en la cartera. Se utiliza de forma directa, directa. Que toque tu cartera, que tenga contacto con los billetes, que tenga contacto con tus tarjetas de crédito, que tenga contacto con algo donde haya dinero o donde hubo dinero, porque va a haber dinero allí. ¿Ok? No puede estar en bolsa. En bolsa la vamos a usar ahorita. Te voy a explicar cómo, que ese es el segundo método que vamos a aplicar. Que es extremadamente poderoso. Pero quiero que nos enfoquemos en este. Porque puedes aplicar ambos al mismo tiempo. Porque con una bolsita pequeñita de canela, te sobra un montón. ¿De acuerdo? No es la cantidad de la calidad con que haces tú el ritual para atraer el dinero. Pero activas la canela y la metes de forma directa a tu cartera. No puede estar en bolsa, no puede estar en otro lado. Si puedes usarla de polvo un poquito que no te ensucie mucho, perfecto. La activas y la pones directamente en tu billetera, en tu cartera donde poseas el dinero, las tarjetas de crédito, las tarjetas bancarias, etc. Para que se junte con esa energía y atraigas de forma inmediata todo el potencial para ti. Y aquí es donde se pone muchísimo más interesante porque vamos a la segunda técnica. Enoch, Pádez Matusalén. Decía, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Como yo pienso, creo, como yo creo, pienso. Las raíces se convierten en frutos y los frutos son producto de las raíces. Jesucristo decía, los conoceréis por sus frutos. Fíjate cómo está tu vida ahora y eso es un reflejo de cómo tienes tu mente, cómo tienes tu inconsciente, cómo tienes tu vida por dentro. Si por dentro tengo pensamientos de escasez y en tranquilidad, eso es lo que voy a reflejar. Si en este momento tengo inconvenientes y problemas, eso va a ser un reflejo a nivel mental. Lo bueno de todo esto es que esto se puede transformar. Porque al hacer que mi mente cambie switch de negatividad, de escasez, de intranquilidad y se convierta en un manifestador potencial, lo que voy a hacer es sentirme cómodo con la abundancia y viviendo la abundancia inmediatamente. Por eso esta segunda técnica es tan poderosa. Porque tú vas a dejar de perseguir el dinero para que el dinero te persiga a ti. Se va a voltear la arepa, como dicen en Colombia. Algo espectacular. Escriba abajo, yo dejo de perseguir el dinero porque el dinero me persigue a mí. Donde quiera que te metas, por mucho que te quieras ocultar, el dinero va a llegar a ti de manera maravillosa, de manera incontrolable, de manera derrochona, espectacular. Por mucho que tú no lo quieras recibir, el dinero va a buscar la manera de encontrar tu energía manifestadora, hermosa, espectacular, valiente que eres tú, mi querido valiente y atraer ese dinero que esté detrás de ti corretiándote, que te estalquee, que te busque, que quiera que tú poseas, que tú lo tengas en tus manos, que tú lo sientas y que tú lo vivas y lo experimentes. Jamás vas a perseguir el dinero porque el dinero te va a perseguir a ti. Es ahí donde vamos a utilizar una bolsita. ¿Por qué una bolsita? Ya te voy a explicar. Esta bolsita tú la vas a guardar en tu saco, en tu bolsillo, en el bolsillo de atrás, en un lugar durante 21 días. 21 días vas a guardar una bolsita como esta. ¿De acuerdo? ¿Cuántas ramitas puede tener? Una ramita, dos ramitas. Yo aquí tengo varias porque te quería hacer el ejemplo de la cartera para que vieras más. ¿Tiene que ser una bolsita tan grande? No, puede ser una bolsita chiquitita, chiquitita, una bolsita chiquitita que no te ocupe espacio, pero tienes que cargar con ella. Juanca, ¿pero por qué en la cartera va de forma directa y por qué aquí va en bolsita? Sencillo, porque al tenerla en los bolsillos lo que va a hacer es que vayas a entrar, sacar y siempre vas a tener contacto con ella. Siempre. En la cartera lo que se potencializa es el dinero, los billetes, las tarjetas. Aquí, el que se convierte en un imán de dinero eres tú, porque constantemente vas a tener contacto con la bolsita de canela. Y cada vez que la toques vas a decir, gracias por la abundancia que tengo. Gracias por la abundancia que llega a mí. Cada vez que la toques. Ay, Juanca, pero es que imagínate que yo la metí en el bolsillo del teléfono, ¿verdad? Y yo saco el teléfono cuatro millones de veces. Bueno, cuatro millones de veces agradece de que Dios, el universo, la energía te están bendiciendo. Te estás convirtiéndote en un imán del dinero. Agradece porque el dinero llega a ti de forma inesperada, maravillosa, óptima, espectacular. Entonces, ¿qué haces tú? Por ejemplo, metes aquí en la bolsita y listo. Cada vez que vas a buscar tus lentes, tu vaina. Ay, toqué la bolsita. ¿Te acordaste? Un disparador mental. Joy Despensa hablaba de que nosotros somos 100% energía y que tenemos una capacidad manifestativa profundamente grande. Pero que los disparadores son excelentes mecanismos que tenemos para aplicar que la ley de atracción sea mucho más efectiva. Aquí estamos aplicando varios conceptos metafísicos maravillosos que hace 10.000 años grandes maestros metafísicos nos decían que el año pasado, en 2022, bueno, hace dos añitos, en 2022, se le dio el premio Nobel a unos científicos por descubrir lo que ya se había hablado hace 10.000 años. Entonces, imagínate el poder de esta situación. Cada vez que toques tu canelita, vas a decir, gracias Dios. Gracias por la abundancia que tengo. Gracias porque está llegando. No es necesario que la saque, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Pero simplemente dedicarle un segundito a agradecer por las bendiciones. Un segundito. Y este sí lo vas a aplicar durante 21 días consecutivos. 21 días consecutivos. ¿Por qué 21 días consecutivos? Porque se va a convertir en hábito agradecer que tienes dinero. Porque tú te vas a convertir en una máquina manifestadora. Porque tú tienes el poder en tus manos de atraer lo que tú quieras. Juanca, ¿necesito activarlo de alguna manera? No. De esta manera lo estás activando constantemente. Por eso mételo en un bolsillo donde primero no te vaya a fastidiar. Y segundo, donde tengas contacto en el día. ¿Vale? En el día. Donde saques la llave, saques el teléfono, saques algo. ¿De acuerdo? El saco, chamarra, cualquier cosa. Juanca, y si yo utilizo varias prendas diferentes en el día. Bueno, guárdelo. Guárdalo por allí donde tengas contacto, donde te acuerdes. La idea es que tú actives el disparador dos, tres veces por día. Claro, si lo puedes activar diez, veinte, treinta, maravilloso. Pero que usted lo active dos, tres veces por día está perfecto. Perfectísimo. Es que tú te olvidas, metes la mano a sacar unos billetes, a sacar las llaves. ¡Ay! Me acordé. Gracias Dios por la abundancia. Soy un magnético para el dinero. ¡Pum! Listo, ya. El ejercicio se terminó. Porque lo que estás haciendo es concentrarte y actuando, aplicando los principios fundamentales. Acuérdate, los principios no fallan. Fallamos las personas. Y es aquí donde podremos tener toda la posibilidad maravillosa de atraer todo lo que queramos. Esta técnica funciona de manera espectacular. Yo la uso personalmente. Y mis estudiantes dentro de la academia que están especializados en manifestación cuántica del ser, les da resultados espectaculares y maravillosos. Y sé que lo va a hacer contigo. Así que aplica estas dos técnicas para que traigas esa abundancia maravillosa que está esperando por ti. Y si quieres aprender mucho más e ir un paso más profundo a nivel de tu manifestación, imagínate los resultados que tienes que tener dentro de la academia. Así que abajo te voy a dejar la información para un workshop de abundancia de decretos y afirmaciones. Estoy seguro que te va a potencializar tu vida al máximo. Y así convertirte en uno de mis estudiantes y llevarte de la mano a que logres esos objetivos que siempre has soñado. Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Estoy tan contento de darte toda esta información para que lleves tu vida al siguiente nivel. Y ya sabes, mi querido valiente, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguna información que estamos montando a diario que va a ayudar a que tu vida siempre llegue al siguiente nivel. Déjale tu like al video, un corazoncito y comparte esta información con una persona que quieras mucho, con una persona que consideres que lo necesita para que las bendiciones se multiplique para ti 70 veces 7. Jamás te olvides que tú eres capaz de lograr lo inalcanzable. Pero sobre todo acuérdate que te habló Juan que acortaba Ría y ahí nos vemos.